Lo tenemos ya a Miguel Calvete en línea. Miguel, muy buen día. Carlos Clerici, saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, digo, ¿la gente se habrá acostumbrado a comprar menos con las dificultades que hubo todo este tiempo? ¿O es consecuencia de la crisis económica? Primero vamos a los números, a ver si es verdad que bajaron las ventas o no. Sí, nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, lo que hemos hecho es un relevamiento en los distintos sectores que comercializan productos de regalería para el Día de la Madre, perfumería, calzado, indumentaria, etc. Y, obviamente, con la situación de la pandemia, hoy las estrellas son los portales digitales de ventas, ¿no? Hemos relevado 26 portales online y 18 sitios web de empresas que venden de manera directa. Pero los portales de venta son los que más hoy nos dan la pauta. Incluso también relevamos 224 comercios mayoristas y minoristas que están abiertos, que ya están funcionando. Y nos han dado un resultado bastante sorprendente desde un punto de vista esperable en función de la retracción que hay en el consumo en general de todo tipo de bienes, empezando por los alimentos, o sea que nos imaginamos que aquellos productos no esenciales o aquellos bienes que no son de consumo masivo, lógicamente la caída es mayor. Se ha registrado en el comparativo un 41,7% de caída a nivel general. Esto si lo comparamos con la última gran crisis que tenemos en memoria, los argentinos en eso no tenemos que ser muy memoriosos porque tenemos crisis bastante seguidas, pero vamos a la registrada en el 2001, ahí encontramos que hoy estamos viviendo una caída de ventas, en la idea de la madre, la mayor en los últimos 20 años. En el año 2001 la caída fue del 35,6% y hoy obviamente estamos en el 41,7%. Este arreglamento es lo que obviamente nos da la pauta de distintas alternativas que la gente ha tomado hoy como cambio de hábito en el consumo, más allá de los consumos habituales, alimentos, etcétera, en lo que es en este tipo de fechas especiales o seasoners, como se suelen denominar, que en el caso del Día de la Madre es una fecha muy importante y era prácticamente una semana de mucha venta junto con Navidad, de los shopping. Hoy los shopping están cerrados, de ahí que encontramos un aumento muy, muy, muy fuerte en todo lo que es la comercialización a través de, como te decía, a través de los portales. Hablando de los shopping, tuvieron la apertura ayer, pero obviamente hay todavía muchas dudas de la gente, de concurrir y además estaban, uno recuerda, los días de grandes ofertas que quedaban hasta altas horas de la noche, vendiendo y demás, que bueno, eso no va a ocurrir, ¿no? Por eso, entonces nosotros el sector shopping lo estamos tomando comercios de distintos centros comerciales de Cielo Abierto, Avenida Santa Fe, en Rosario, en Mar del Plata, en Tucumán, porque prácticamente la medición que se puede hacer en el shopping se puede hacer a partir de hoy hasta el domingo, con toda una serie de protocolos que impiden justamente el gran tránsito de la gran afluencia de gente. Entonces, prácticamente la medición de los shopping va a ser bastante distorsionada y comparable a puntos de venta de cercanía o de centros comerciales de Cielo Abierto. Lo que sí estamos encontrando es que, más allá de que hay promociones para esta fecha, con descuentos que van hasta un 30%, en muchos casos, cuotas sin interés, dos por uno, cupones con sorteos y demás, se registraron aumentos interanuales que rondan el 45%, de los pobres del 45% encontramos en la inflación interanual respecto de los precios del año pasado, del 2019, que ya estaba llegando con una retracción. En el caso de los artículos importados o aquellos que están ligados, en el caso de, por ejemplo, perfumería y demás, encontramos valores que superan el 100%. Pero bueno, es entendible porque hubo una devaluación muy fuerte. El dólar se ha ido al diablo. El dólar se ha ido al diablo. Y en algunos casos, en aquellos que están dentro de lo que es la hora 12, encontramos también entre 120 y 124% promedio, lo que es regalería, de este tipo de productos, fundamentalmente. La gente viendo esta realidad también de productos que han aumentado, bueno, a nivel nacional más del 45%, o a nivel importado más del 100%, y bueno, también muchos han decidido, regalemos amor, besos, cariño, y dejemos las compras para otro año. Sobre todo que es un año también tan raro, porque ha habido menos regalos en general, menos regalos de cumpleaños, porque la gente no se ha reunido, ¿no? El hecho de la no reunión, nosotros hemos hecho 1.176 encuestas telefónicas, y prácticamente más del 60% de la gente no va a hacer reuniones, ¿no? Estamos casi en un 61% aproximadamente. A ver, hay un tema fundamental, que es también la capacidad de compra, el poder de compra ha reducido el nivel de gastos, comparado con el año pasado, mucho. Es decir, hoy tenemos, para darnos una idea, ¿no? 5 de cada 10 hijos se está gastando un promedio entre 880 pesos y 1.000 pesos, mientras que 3 de cada 10 va a llegar a un máximo de 2.200 pesos. Por eso, como vos bien decías, hay una situación muy particular. Se va a regalar mucho afecto, sin lugar a dudas, pero lo que respecta a productos realmente se ha reducido, pues prácticamente lo mismo con una inflación de más de un 40% de lo que se gastó en el 2017. Y en el 2017 ya había una retracción, ¿no? Bueno, solamente 2 de cada 10 personas van a superar 3.000 pesos. Siempre estamos hablando y encuestando sectores medios, y también obviamente teniendo en cuenta el no traslado, la no visita, la no reunión, circunstancias que nos ha llevado la pandemia, ¿no? Y en lo que respecta a medios de pago, obviamente lo que es tarjetas de crédito y tarjetas de débito siempre están en una posición, porque la gente muchas veces compra muchos productos, de hecho compra alimentos a crédito, porque ante el movimiento de precios pasa a ser un refugio de la moneda. Seguro. Gracias Miguel, un abrazo y gracias por estos minutos. Gracias a vos, Carlos. Chao, que sigas muy bien. Miguel Calvete, titular de Indecom, analizando, bueno, el fenómeno de consumo en general, ¿no? Más allá de puntualmente estas ventas del Día de la Madre, tuvimos un excelente informe de cómo se está manejando la gente por estas horas. Gracias. 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 Gracias.